El 31 de mayo de 1911, Porfirio Díaz zarpó desde Veracruz hacia Europa en el buque Ipiranga. Unos días antes había presentado su renuncia como presidente de México ante la Cámara de Diputados. La compañía Naviera, una compañía europea, no le cobró un quinto ni a él ni a sus familiares. Y es que Porfirio Díaz había enriquecido a muchísimos empresarios europeos. La alta sociedad veracruzana, en víspera de la partida del general, le ofreció un opulento banquete. Caviar, un caldo europeo, un magnífico pescado a la mantequilla, filete de buey, espárragos, helado de queso, frutas, café y mucho vino. Dicen que ya cuando Díaz se iba en el Ipiranga, declaró, Madero ha soltado al tigre, a ver si puede domarlo. Y en algo me recordó la partida, y lo bien que se le está pasando, Peña Nieto en Madrid. Sin embargo, hay muchas diferencias. Porfirio Díaz dejó un país con una economía en números macroeconómicos sana. Otro asunto es, por supuesto, la justicia social. Además, también México era un país escindido por la miseria, pero al mismo tiempo seguro. Y algo que nadie le puede negar al dictador Díaz es que dejó una obra pública imponente. Y bueno, también una diferencia importante entre Peña Nieto y Porfirio Díaz es que Carmen Romero Rubio, esposa del dictador Díaz, no se divorció de él, a diferencia de la gaviota que dejó a Peña Nieto en cuanto entregó la banda presidencial. ¿Cómo la ven? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z. Que te recuerden, sapere aule, atrévete a saber.